a jugar tantos partidos en una sola semana y este sería el tercero a rayas, muy parecido a un club que está de aniversario en esta semana estuvo de aniversario al Deportivo Español, Real Deportivo Español de Cataluña al jugador Puma de la semana, o de la jornada mejor dicho de la jornada, Daniel Yamisley fue por parte del AOM Fútbol Club que marcó un tanto a mitad de semana en la alineación corregida Barones y se hace acompañar por Miguel Ángel antes de comenzar Mosquía Dominicana de Fútbol 2020 4 y 3 de la tarde en cualquier momento Adonis Carrasco dice que arrancan los primeros 45 ahí la tiene Wilma Modesta Chatlin, Arichel, la tiene el capitán el centro de Josimar, Centeno no quería problemas y el rechazo rápido prefirió entonces en Mingo buscar el remate que le salió entonces por encima del larguero y yo creo que hay mucho de que lamentarse Alan porque no han vuelto a tener otra tan clara en esta toma vamos a ver aún mejor estaba, bueno pero también estaba David de Jesús ahí estaba como por detrás de la línea donde estaba ubicado la modestación Wilma Modesta cuando vamos a la reiteración de la jugada ahí la tiene el zurdo bonito el pase nuevo para Domingo Humana que no puede, Peralta, Peralta se mete el área, Peralta marcando la infracción y será pintado amarillo Wilma Modesta va a acusar la falta de ritmo de competencia para Mingo Peralta aquí que parecía que estaba adelantado Robinson a Ponsa ahí como que no supo si... hace la pausa Josué eso es algo bueno que tiene Isaac que juega uno o dos toques máximos buena, esta era buena Alan pelota en profundidad le ganaba a Mingo Peralta otra vez la posición a Centeno sacaba esta vez de primer remate de sur del cruzado pero sin... están las torres gemelas que tiene Delfines en el centro de la defensa atención Peralta el centro de David de Jesús Jorge de Jesús, le va a pegar Wilma, le pegó Razante Jorge de Jesús pica Zanon, para Zanon va la pelota vamos a ver si puede llegar al mejor estilo Steve McMahon Jack Baez ahora con Josué Josué prolonga ahora para el sector derecho con José Francisco que no intentaba... uy que túnel que tiró Centeno Jorge de... de OIM Jorge de Jesús de Baez para Baez de la Villa Olímpica no entendía bien el pase Kendri, 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 Kendri luchando frente a Shetlin sigue Kendri tratará de tirar el centro buscando a Menzú pero rápido Atrás el centro no le pegaba bien a Ponsá esa pelota adivina todas las pelotas, eh Wilma Modesta Roger Davis corre David de Jesús detrás de él sigue Roger Davis se mete en el área Davis está Yamisley está, 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 está humaña Hilario le pega de pierna izquierda Mosquera el cabezazo de Kevin Davis Domingo Peralta Yamisley para Hilario la pierna cambiada sigue Hilario Hilario, Hilario, Hilario el centro atrás Mosquera puede hacer cinco cambios sí fuerte Jesús tocando ahora para Harold Sanón el centro de Harold Sanón Centeno pedía falta, ¿no? Peral segura en la ejecución Daniel ¡Gol! ¡Gol! se pone en ventaja Daniel Yamisley que le encanta marcar los sábados por la tarde y con nubes en el cielo el primero para la OEM el primer su tercer tanto de la competición nada que hacer para el arquero iba a un lado la definición entonces al Hilario repetimos Centeno Francisco Iumaña el centro Varóni con mucha seguridad la pide Yamisley para Yamisley va la pelota no, perdón es Smiley Smiley Peralta posición fuera de lugar lo deja atrás lo deja atrás en la tabla de posiciones Allen sí no digo pero de ganar Pantoja mañana y aquí tenemos la reiteración le pitó la falta inclusive a favor ¿o no? de Smiley segura sobre Zapata y claro pero algo más tuvo que haber sucedido bueno lo cierto es que expulsado y también y también ha molestado Smiley segura calientito que se ha tornado entonces a ver cómo lo maneja ahora Ronald Batista el partido con uno más Isaac Baez Robinson Josué falta de Shetlin tiro libre directo y rápidamente toca Mansu está 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 goooooooool con sus jugadores como tú señalabas Allen esa pelota en profundidad sacando rápido la falta y nada y defensor central a la cancha Jason Vicioso del populoso sector del ensanche de la Alta Gracia de Herrera del club ADC nació allí también donde salieron con Harold el Zanon otro centro más de Harold el Zanon Centeno agarró adelantado a Mario Marte le va a pegar a esta pelota aquí en el Félix Sánchez uno a uno Shetlin el zurdazo Roger Davies Peralta el palo izquierda Shetlin el centro ahora la tiene Smiley segura la pide Peralta segura vamos a ver si logra el desborde Peralta le va a pegar de izquierda mosquera van a por los tres puntos que saben que la segunda cae la tarde en Santo Domingo y ya terminó Damaso o sea que el cabezazo de Harold Zanon metía la mano creo Domingo Peralta pelota para OIEM será amonestado Domingo Peralta intenta siete minutos es lo que está quedando en este encuentro en el Estadio Olímpico Félix Sánchez está amonestado Ores de Jesús está amonestado reiteración uy sí Damaso trajo suerte entonces Wilman le pegó desviado re caliente Roger Davis pasado mosquera no puede Zanon centro de Zanon Yamisle anulado está adelantado anulado ahora a ver el cariñito Jason toma claro una acción trae una reacción me parece que no lo vio el árbitro y el asistente estaba de espaldas Peralta Peralta ahora con Chetlin ha jugado delantero amigo ay le rompió los tobillos ahí a Eduardo Centeno se recuperó el hombre sí señor se levantó rápidamente el centro de Chetlin la tiene Yamisle Yamisle con Peralta no sigue Yamisle ganaba Dayron Mesa José Francisco aquí está la repetición en la mague y al piso Juan Vélez vicioso Dayron Mesa el movimiento de Mesa sigue Mesa a Ponsa atrás está Vélez le dije que este sabe Vélez 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 a las manos de Abbaso de Baroni tuvo tiempo para una más a Juan Vélez y así finaliza este partido lo indica Adonis Carrasco empate